Y así que se siente 50 secuencias de Guayquita Somos un sonido que si te hará bailar no es simplemente otro nivel Otro nivel para los latinos Porque tu buen mural es audio Como mi sueño en el video Si suena en el video Y hasta aquí Y hasta aquí El sonido número uno de temor y batalla Este es el consentido Sino del año 2014 Fantas y latinos Fantas y latinos Fantas y latinos Buenas noches El cariño ya está listo Los bebés activos La voz y conversión Idioma y morales Fantas y latinos El original El original El original Son unos fantas y latinos Fantas y latinos Cree que solamente los palabras Y cruzan con la música Si señor Si señor Buenas noches Vamos a dar inicio Vamos a comenzar este programa Super especial Que está hablando Que ya Llamas a demonio En esta ocasión Bienvenidos Y de todo mundo Se divirtan Si señor Esa noche estamos de regreso Con toda mi gente Le salgo Se conmigo Cueñita Vamos a dar En este momento musical En este momento musical De esta noche Señores Señores Vamos a empezar A trabajar En este programa En este programa De esta noche De esta noche La gente La gente De Guineguito La gente De San José Comanco Vamos a dar comienzo De esta manera Y que todo mundo Se divirtan Vamos a empezar De esta manera Iniciamos Que venga el sabor Vamos a empezar De esta manera Que venga el sabor Que venga el sabor Vamos a empezar De esta manera Que tampoco Andan en su pareja Un día Vamos a empezar Vamos a empezar A bailar Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, vamos! ¡Presonante para la mente de Luis López Obrador! ¡Qué bonita alguna banda que yo estoy diciendo en sus programas de la social! ¡Continuamos adelante con todos ustedes, damas y compañeros! ¡Vamos avanzando! ¡Continuamos adelante! ¡Aquí tienes sabor! ¡Anares, a la vida! ¡Vamos allá! ¡Anares, a la vida! ¡Anares, a la vida! ¡Anares, a la vida! ¡Vamos allá! ¡Vete, al público! ¡Dale, bonito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.